Hola, 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 bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a la sesión de las 4 de la tarde que siempre es la más complicadita y sobre todo también muchas gracias por venir a una charla de seguridad de alguien que no es un experto de seguridad, porque ya os he dicho Eva que yo no soy un experto de seguridad, yo soy un desarrollador, llevo 20 años viendo páginas web, llevo 12 y pico como web, hago Wordpress, hago toda la vida y colaboración en la comunidad y como he desarrollado web pues también he hecho de todo, desde diseño hasta administración de sistemas y como parte de eso, aunque sea una especialidad, yo realmente la seguridad informática siempre me la he tomado como una necesidad, como un conocimiento que tiene que tener todo el mundo, que está a menos de medio ambiente con un ordenador y sobre todo que trata con datos de otros. Yo no voy a dar una charla de seguridad al uso, voy a dar una charla sobre todo de iniciación, yo voy sobre todo, mi idea es cargarme mitos, sobre todo me quiero cargar estos 3 mitos que son muy comunes, muy excedidos y muy peligrosos. Peligrosos para vosotros y peligrosos para huertes como mundiales. El primero es que todo el mundo está convencido de que a él no le van a atacar, eso lo digo a decir de todas las maneras, sigue de su colaboración, es el, yo tengo una tienda muy pequeña, a mí no me conoce, yo ni siquiera se habla en Google, a mí no me va a atacar nadie, yo tengo un blog, ¿para qué van a querer atacar a mi hijo? El segundo es que todo el mundo está convencido de que si a él le hackean la web, a aquel le va a salir el acoso, le va a salir hasta lo que le debe. Y por último está el sandenito, que habéis oído todos alguna vez, que es que, claro, es que es normal, es que Wordpress no es todo. Vamos por partes, vamos por el primero. El primero es que sí, que os van a atacar, pero no solamente os van a atacar, os van a hackear. Porque a día de hoy hay semejante cantidad de ataques en internet, que es matemáticamente imposible, que no os ataquen, no una, sino cientos de veces al día. Lo que pasa es que la mayoría de los casos, que los ataques me tienen un éxito y no me encuentran. Cuando hablo de ataques, hablo sobre todo de los cuatro ataques más comunes en internet. El primero son cualquier tipo de ataque basado en, perdón, son los ataques dirigidos, son los ataques en los que alguien va a partir. El objetivo es una persona que tiene interés en entrar en tu página, en ligar tu página y busca un agujero de seguridad, se toma el tiempo de estudiarla y al final consigue entrar. Eso lo más normal es que no los encontremos. Eso normalmente son tipos de ataques que se hacen a objetivos muy grandes, porque hay un interés grande en entrar. El segundo son cualquier ataque basado en saturación. Esto hay mucha gente que no lo consigue un hackeo, lo consigue una puta de punta. Porque es cuando un sistema es demasiado seguro como para poder entrar en él, el siguiente paso que hace la gente es intentar tirarlo. Es el típico que se hace para los gobiernos, para los partidos políticos. Es cualquier sistema, o sea, cualquier tipo de ataque en el que en vez de intentar reventar un sitio, lo que hace es saturarlo de semejante cantidad de información, de comentario, de publicación o de lo que sea, que el servidor no es capaz de procesarla. Esto, como ya he dicho, no se hace también para tipos de objetivos muy grandes. Vosotros también es muy raro que os encontréis directamente con esto. Sin embargo, es que es muy común que os lo sufráis, porque este tipo de ataques también se hace mucho en infraestructuras. La caída que hubo en VH a principios de año, que se cayó en internet, o un ataque de denegación de servicio a la red local de VH. No voy a empezar a centrar en las cosas en las que sí que ya es más común que os encontréis en día a día. Como por ejemplo, los ataques basados en ingeniería social. Esto es cualquier tipo de ataque en el que en vez de intentar ir a por vuestro servidor, van a por vosotros. Se utilizan a vosotros como punto de vista. Esto puede ser dos cosas. Puede ser, por un lado, el que yo te mande un email haciéndome pasar por alguien que tú conoces, o haciendo creer que soy tu página web. Puede ser, pulsa este enlace para recuperar la contraseña, que me la estás dando bien. Como también el engañarte para que hagas algo. Por ejemplo, descárgate este plugin de pago, que yo lo tengo gratuito. Y por último, están los que son con muchísimo los más comunes. Que son los ataques masivos, los ataques automatizados. Son los ataques en los que en vez de haber una persona dirigiendo un ataque, es una persona dirigiendo una red de ordenadores que está haciendo un ataque global a una cantidad indeterminada, brutal de sitios. Para que os hagáis una idea, si conocéis el plugin Warframes, Warframes, de este tipo de ataques, detecta entre 2 millones y 2 millones de medios al día. Entonces, esto, es que os lo vais a encontrar. Pero es que si esto fuera una charla de seguridad normal, yo ahora lo que me pondría sería analizar cada uno, y pues nos podríamos saber contramedidas, y podríamos ver cómo se puede evitar cada uno. Pero es que a día de hoy, vuestra realidad no es esta. No podéis partir de esta realidad. Vuestra realidad es esta. Tenéis que asumir que en algún momento os lo vais a comer. Esto es como decir, yo conduzco muy bien, no voy a tener una actividad de tráfico. No. Es que en algún momento vas a tener una actividad de tráfico. Tu prioridad no tiene que ser decir cómo hacer para no tener una actividad de tráfico, porque es que lo vas a tener. Tu prioridad tiene que ser cómo reducir los daños cuando los tengas. En el caso de una página web, pues, muy de libro. Son cosas que estamos a la nariz de decirlo. El primero imprescindible, copia de seguridad. Acá, 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 copia de seguridad. Si es posible, copia de seguridad fuera del servidor. Que se revienta en el servidor, no revienta también la copia de seguridad. Suena muy lógico. Es muy común. De verdad, si no tenéis ya una copia de seguridad de vuestra web, cuando termine esta charla, salid de aquí, levantad, y tenéis el programa con la copia de seguridad. El siguiente es delicado. El siguiente es una norma que se aplica en seguridad, que es que siempre tienes que tener tan poca información como sea necesario. Esto se entiende muy bien con el comercio electrónico. Este es el motivo por el que las tiendas online hace muchísimo tiempo que no guardan el número de tarjeta de crédito. Guardan solamente el final de la tarjeta o el nivel de transacción. Y esto, entre otras cosas, es porque vosotros por ley estáis obligados a que si sufrís una brecha de seguridad, si se roban datos, estáis obligados por ley a comunicárselo a todos los clientes. Según el tipo de información que tengáis en el servidor, os podéis encontrar con tener que mandar dos tipos de correos completamente distintos. El primero, estoy seguro que se ha llegado alguna vez. Este es el típico de... Hola, Antonio. Perdona. Que es que nos han robado la base de datos, así que tu email está comprometido y es posible que te intentes mandar un correo que no se ha pasado por nosotros. Hace el favor de entrar en tu cuenta y cambiar la compasión. Bueno, vale. No queda bonito, pero va. Este, aceptamos para. El otro más puñetera. El otro es el de... Hola. Antonín. Mira, ¿te importaría hacer el favor de darte baja la tarjeta de crédito con la que nos compraste la semana pasada? Es que no la han robado. Gracias, Antonín. Es verdad. Otro reír, ¿por qué no le tenéis que mandar a ese correo? Es joder. Bueno, muy relacionado con esto, está también otra medida de seguridad biológica que es aislar la información. Limitar los permisos. No hace falta ser administrador para todo. Tenéis que conceder solamente tan pocos permisos como sea necesario. Esto suena... Es muy sencillo. Si tú tienes un hospedazo en el que tienes 40 webs, si te saquean una, te saquean los 40. Si tienes 40 hospedazos en una web, si te saquean una, te saquean una. No es lo único que te recupera una web que recupera otra. Estoy diciendo cosas muy básicas, pero es que la realidad es que hay... es muy normal el que tú te metas en 40 en una web y dicen que es muy fácil, pero al final llega un momento en que te das cuenta tarde de que tienes unos conocimientos, una carencia de conocimientos importante y que te estás metiendo en donde no te llames. Ya he dicho que yo no soy experto en seguridad, que voy a citar a un experto en seguridad, la mayoría de los ataques en los que alguien le saquea la web porque no estaba bien configurada, él lo resume con la misma clase. Y los que conocéis al chat sabéis qué verdad. Podéis saber porque sabéis qué verdad. Y esto es una realidad. Vosotros tenéis que asumir que siempre vais a estar en inferioridad. Tenéis que asumir que hay una serie de cosas que no vais a poder controlar. Pero sobre todo que hay muchas cosas en las que van a faltar unos conocimientos que no sabéis siquiera que no tenéis. Como por ejemplo, todo el mundo está convencido de lo que dicen que si les hackeáis se va a dar cuenta. La realidad es que en la mayor ocasión cuando os hackeéis no os vais a dar cuenta. Además es muy probable que os hayan hackeado y que tengáis una web comentada y que no lo sepáis. Porque esto va con el mito del hacker. O sea, lo que la gente entiende por el hacker y con lo que la gente entiende por un hackeo. La gente la idea que tiene un hacker es la idea antigua de esto. Yo me levanto por la mañana y en vez de encontrarme con mi web me encuentro con este. Esto va en la línea del primer tipo de ataque que he dicho antes de los ataques dirigidos. Esto normalmente es una prueba de cuenta. Una forma de decir aquí estoy yo he conseguido entrar en esta web y he conseguido cambiar el contenido. Esto es un mito que está muy extensivo pero la realidad no es esta. La realidad es que gráficas como esta en las que te dicen que lo más normal que te hagan cuando te hackean un sitio es que te hagan de face que es eso porque te lo tiran realmente son enganesas. Porque solamente la mitad de la barra de arriba son ataques en las que os hacen esa puñeta en primera instancia en el que alguien un ataque en un paso en el que entra en los tragos y lo tiran entre los tragos y lo tiran. La segunda mitad de la barra y todo lo demás entre un 80% y un 90% son ataques secundarios porque a vosotros no os va a hackear que el hacker de la capucha. Esto es lo que sale cuando buscas en foto todo esto hackear. A vosotros no va a hackear este tío. Ni con papucha ni con guantes. A vosotros le va a hackear este tío. Este tío que es el que es más probable que hackee una web está contratado. Está contratado para procesar los resultados de una botnet que está lanzando un ataque masivo que cuando consiga encontrar esa botnet en una mujer de seguridad se lo va a comunicar a él él va a entrar va a meter a instalar una puerta trasera en el momento que tiene instalada esa puerta trasera le va a pasar las credenciales de vuestro servidor a su jefe. ¿Y sabéis lo que va a hacer su jefe con vuestra web? La va a vender. En la mayoría de los casos lo que va a hacer es que va a vender vuestro servidor. Esto es una tienda real que vende servidores comprometidos. A vosotros no os van a vender un servidor dedicado de 24 gigas por 14 dólares. A vosotros en la mayoría de los casos van a coger 500 webs comprometidas incluida la vuestra y la van a vender los 100 dólares. Y ahora ese paquete de web comprometidas lo más normal que pase es que la compre cualquier chaval que es una salvisita que llega a la hora por ahí de Rusia ese chaval se va a descargar un panel de control lo va a subir en vuestra página web y va a instalar lo que le derá porque su prioridad no es vuestra página web su prioridad es vuestro hospedaje lo que quiere es ahorrarse el dinero de tener que contratar servidores que saben que le van a dar de base. ¿Por qué lo que va a hacer? Va a ser lo que hemos dicho antes va a utilizarlo para mandar spam porque van a lanzar servidor de correo a los dos días van a subir contenido legal a día de hoy esta gráfica del año pasado a día de hoy todo el gráfico prácticamente sería instalar criptomonedas lo más normal es que ahora se utilicen vuestro servidor para utilizar la CTU de vuestro visitante para criptar para minar criptomonedas lo he dicho minar criptomonedas pero claro es que si yo os lo cuento ahora tan fácil ni tan común ni estoy diciendo que esto pasa en los días que va a pasar es que claro cuando aprovecha la gente para que joder este WordPress no es seguro no WordPress sí que es seguro el core de WordPress es seguro cada vez que sale un agujero de seguridad se cierra normalmente en otras el último que ha habido no era grave por mucho que se le da mucho bombo no era grave en menos de dos días había un patch que se instalaba automáticamente el problema es que una web con WordPress no solamente WordPress WordPress es el núcleo pero es que las webs normalmente no se saquean por WordPress se saquean por otras cosas y la causa más común con diferencia son los plugins que es código que ha subido alguien que puede estar obsoleto que puede hacerlo de seguridad también son mucho más comunes los ataques por fuerza blusa bueno espérate pero es que hay un 10% que es el core bueno me está diciendo que un 10% de los ataques son del core o sea que el WordPress no será tan seguro vale WordPress es seguro WordPress 497 es seguro el problema es que como cualquier software las webs antiguas se le van a encontrar un núcleo de seguridad y la realidad es que el 83% de los sitios con WordPress a día a día no están actualizados y esas presiones obsoletas tienen un núcleo de seguridad pero no solamente WordPress es que también en el 82,7% de los servidores a día a día de estas estadísticas de ayer todavía utilizan versiones de PHP de la base 5 que tienen un núcleo de seguridad pero es que además he dicho antes que os atacan o van a atacar por fuerza bruta pero fuerza bruta no es probar contraseñas aleatoriamente fuerza bruta es que en el momento que conozco los usuarios de sitio y sé que WordPress lo primero que voy a hacer es que voy a intentar utilizar las 500 contraseñas más comunes estas 500 contraseñas estas 500 contraseñas abren uno de cada 10 sitios si conoces el usuario si yo tengo una lista con un millón de web en WordPress esto abre 100.000 si tenéis el usuario por defecto por eso WordPress desde hace bastante tiempo obliga a que no podáis utilizar el usuario de la misma así que desde las 4 o 7 creo que es cuando lo metieron la solución para esto para esto es lo que se ha hecho antes no vais a poder evitarlo pero vais a poder reducirlo muchísimo y eso es lo que está basado en todas estas checklists que ves por todos lados pensáis bueno es que eso ya lo sé si ya lo sabes pero no lo haces se ha copiado de seguridad actualizarlo todo es que si actualiza todo se rompe es que si actualiza ese rompe es que se ha hecho utilizar contraseñas seguras utilizar un puñetero que está de contraseñas por favor que sea gratis y limitar los permisos si tienes que darle usuario y decir cada usuario para que quita contenido en nuestra web no le des nada no le das un editor es lo mismo que eso para todo y luego ya una vez que ya has cubierto todo eso que con eso te vas a quitar el 90% de los ataques entonces ya nos ponemos si queréis en la acción entonces ya nos ponemos a hablar de configuración de plugin de seguridad de cómo hacer trucos para engañar a las botes aquí si os dais cuenta la película ha cambiado bastante he empezado con los tres mitos de que a mí no me van a atacar de que si me saquean me voy a entrar y de que WordPress no es seguro llegado a este punto ya está claro que eso no es así porque la realidad es mucho más sencilla mucho más sensata la realidad que vuelve a ese seguro pero cuando vuelve a ese seguro en algún momento me van a atacar la web así que mi prioridad tiene que ser hacer que sea lo menos posible que me saquen y que el caso de que me saquen que provoque lo menos lo menos posible y solamente con que habéis escuchado yo he llegado hasta aquí y por lo menos hayáis escuchado este razonamiento ya es un poco más probable que no caigas en los errores en los que son muy comunes con eso vais a hacer que vuestra web sea más seguro pero también que WordPress sea más seguro como un entorno como comunidad por esto he empezado dando la charla y la gracias he empezado la charla dando la gracias pero es que solamente por el hecho de que estéis aquí tengo que volver a darlo gracias aplausos tengo el micrón por favor ¿quién llega a la sala? una sala vamos a checar alguna pregunta ¿que no todo bien que está bien que está bien que está bien que está bien a mí me gusta mucho WordPress pero porque funciona muy bien para algo pequeño WordPress Sighting Security Sukuri y aparte todo lo que te dé porque cualquier cosa que puedas tener por delante de tu web es curro que le vas a quitar a tu firewall a tu herramienta de seguridad ya sea meter clover ya sea meter un file a un servidor cualquier cosa que le quites ¿qué método utilizas para averiguar qué tipo de virus ha entrado como ha entrado en tu web y si utilizas un tipo de página o herramienta para localizar ese exploit o ese virus me da igual me da igual porque también me da igual como vaya a crear porque yo sé que yo tengo una configuración del servidor bueno no sé que tenga que tenga pinta de que me ha entrado por servidor porque me tire un software que está y me tire un metasploit y vea que es el servidor a mí me da igual porque cuando te saqueen lo normal va a ser que te toquen o el core o los plugins o los temas es igual yo tengo copia de seguridad de la que te toco de lo que compre y de la base de datos en el momento que Google me salta el aviso típico de ¡ay, fichera! ¿qué puede ser? lo borro todo recupero de lo que compre recupero base de datos y está hola bueno digamos que por un lado está Wordpress los plugins y entiendo que lo has comentado también el tema del servidor ¿qué tipo de o qué empresa de alojamiento son los que tú recomiendas a nivel de seguridad? porque por ejemplo webempresas que impactan mucho con su publicidad y demás ellos me han llegado a comentar que por ejemplo el plugin Workbench como que no era necesario entre comillas porque su servidor son máquinas ya hacen la parte de este plugin es que están microbiéndose el problema de webempresas es que siempre se le doy a ese entonces su prioridad es gastar los más recursos posibles y cualquier cosa que tú en tu web que está compartida meta más recursos de la cuenta lo que está haciendo es que le está aumentando la factura a ella lo que estoy diciendo es todo lo que yo te pueda hacer con un servidor es eso que me estoy hablando webempresa no está hecho para eso Saegrand por ejemplo tiene una capa de seguridad muy buena pero eso no queda sin gestionado según para qué cosas tú vas a dedicar si te vas a un a un dedicado que te guste en tu vida un OVH un convivio el problema que tienes es que te vas a tener que buscar tu vida ahí ya entra el papel de tener un administrador de sistema que sea el que te des esa primera capa de seguridad luego el resto a partir de ahí para adentro ya son buenas para que te cuidan bueno ya vamos a tener que ir acabando que sin los de aquí podríamos también quedársela tenemos cinco minutitos por si queréis cambiar de sala los que vienen para acá y demás y vengo con Laura un aplauso a Nilo que nos ha dado una lección así que te voy a hacer a la comunidad que nos ha dado a la comunidad que nos ha dado